Muy contentos, muy positivos, estamos notando que este evento ha tomado una trascendencia que ya dejó de pertenecer a la asociación de hoteles y pertenece a la comunidad en general, así que muy contentos con el apoyo que recibimos, tanto de la nación, de la provincia, del municipio y bueno, de toda la parte privada y ni hablar de la prensa que nos han ayudado muchísimo a difundir esto. Muy contentos, muy contentos, pasó rápido esta semana gastronómica, eso demuestra que ha sido muy buena, así que muy contentos, un evento ya consolidado, un evento de gastronomía, de gastronomía de la selva misionera, de gastronomía de misiones, así que hace muy bien y hace muy bien también que el sector privado, el sector público estén trabajando siempre de la mano y creemos que eso garantiza el éxito no solo de Iguazú, sino de toda la provincia de Misiones. Para mí debería haber un evento por mes, o sea, crear eventos, o sea, es algo que hemos charlado hasta en el Convention Bureau y para mí, más que ir a buscar, lo que tenemos que hacer es un evento mensual, con actividades, con acciones que traigamos gente, que podamos hacer acciones de ese estilo. En una ciudad tan pequeña como la nuestra, 7 años consecutivos, con mucho esfuerzo y que se logren estas cosas, la verdad que estamos muy contentos, incentiva a los cocineros a estudiar, a investigar, a meter nuevos productos de productores nuestros, que es lo fundamental. Nosotros lo que queremos es sumar familias que tienen productos, que trabajan por eso y que después los ponemos en nuestras mesas y los turistas y clientes los pueden probar y eso da trabajo, eso da un montón de cuestiones que son muy reconfortantes en la sustentabilidad. Muchas gracias por la participación de ustedes, por el apoyo que siempre nos dan, porque sin la posibilidad de que ustedes le den visibilidad a esto, no puede crecer como está creciendo. Esta séptima edición nos encuentra en un momento difícil, tal vez, pero digamos que Iguazú tiene vida propia, tiene brilla con luz propia. En este sentido, quiero destacar el trabajo de todos los equipos, de las cocinas, de los hoteles y los restaurantes que llegan esta semana con mucha ansiedad, con muchas ganas de crear. Y como decía hoy, cuando hicimos la presentación del segmento del torneo, hay platos que seguramente terminan en las cartas. Esto quiere decir que hay mucho trabajo, mucha pasión y la posibilidad también de que la gente disfrute de los restaurantes a un precio bastante accesible. Bueno, quisimos poner un precio accesible para que también la gente local pueda venir a visitarnos. Y la propuesta gastronómica es realzar parte de la cultura local, ¿no? Metimos algunos platillos con pescados de la zona, en el postre, por ejemplo, hicimos una base con hierba mate y con reviro, reviro dulce, que ha sido una sensación el comer esto dentro de un platillo de un postre. Y bueno, la parte del pollo también ha sido, es un pollo de campo con productos de la zona, así que también ha sido toda una propuesta culinaria de la zona y seguro, y hemos tenido buenos comentarios porque los huéspedes hoy día están comprando estos platillos y bueno, el primer día vendimos como 10 platillos de este especial y la gente ha tenido muy buenos comentarios. Gracias. 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 Gracias.